Hola Speedcuber, bienvenidos a este nuevo video Ahora les voy a hacer una comparación de los mejores 3x3 para comenzar Para aquellas personas que quieren comenzar en el mundo del Speedcubing Este video es para ustedes, comencemos Y bien, aquí tenemos los cubos que yo recomiendo para iniciar en el mundo del Speedcubing Por un lado tenemos el Leyen de Shengshou Tenemos el Sail W de Kiyi Tenemos el Little Magic de Yuxin Y tenemos el Killin versión 2 de Yuxin también Vamos a comenzar revisando el Legend Lo vamos a abrir Este cubo solo viene en base negra, pero su giro es espectacular El corte de esquinas que tiene es aproximadamente, es muy cercano al de 45 grados Ahí podrán ver, es muy bueno el cubo Todos estos cubos son de gama baja Pero el giro que tienen son espectacular Es por eso que los estoy presentando aquí Y por qué son tan recomendables para comenzar en el mundo del Speedcubing Tiene un giro espectacular Tiene un giro espectacular Tal vez les guste a los amantes de los cubos de base negra Como ustedes se podrán dar cuenta, gira excelente este cubo Bueno y este cubo se recomienda porque a pesar de ser económico gira excelente Como ustedes ya han visto El corte de esquinas es espectacular para ser un cubo de gama baja También se recomienda porque el salido de caja viene muy bueno para practicar Y esto incentiva a los que recién comienzan a seguir en el mundo del Speedcubing Todos estos cubos cumplen con este atributo Todos estos cubos cumplen con este atributo con algunas diferencias Vamos por el siguiente cubo El siguiente cubo es un Sail B doble Este es de Kiji Este también viene en base negra Pero a diferencia, bueno los colores son muy similares El naranja es un poco más brillante El azul también es un poco más oscuro Y bueno los otros colores, el amarillo también es un poco más brillante Esta es la única diferencia Y también los cortes que tiene de los stickers Ustedes se pueden dar dar cuenta que tiene una forma distinta a la de Shenzhou Legend Acá es medio cuadrado y acá es diferente El giro de este cubo también es espectacular Como ya les habré dicho, estos cubos son recomendados porque saliendo de caja giran excelente El corte de esquinas de este cubo es significativamente menor que el de Shenzhou Legend Pero aún así sigue siendo un excelente cubo para poder comenzar Y es muy económico Y ahora vamos por el penúltimo cubo Este es un Yuxin Little Magic En su versión stickerless Por mucho tiempo fue catalogado uno de los mejores cubos de gama baja Alcanzando incluso los cubos de gama media Ya que tiene un corte de esquinas muy bueno Ahí pueden apreciarlo Puede cortar a 45 grados Es muy bueno y recomendado para los que están comenzando en el mundo del Steel Cubing Y aparte que tiene un buen giro El esquema de colores es agradable también Y bueno, es importante tener un cubo suave desde un inicio Para poder motivarse a querer competir y a poder practicar Cabe aclarar que este cubo se puede mandar y mandar para que tenga un rendimiento más óptimo Así que ya saben, este cubo puede ser muy bueno y una buena elección para ustedes Bueno, vamos por el siguiente y el último cubo recomendado Este es un cubo para las personas que les gusta base negra pero a la vez stickerless Quiere decir que les gustan los cubos con los contornos negros pero que no tengan stickers Este tiene tiles, son como que tapitas Y también tiene un giro muy bueno Este por otro lado no viene tan bueno cuando uno lo saca de caja Pero cuando uno lo desajusta una media vuelta o una vuelta queda espectacular El corte de esquinas también es muy bueno y el corte inverso también es muy bueno Ahorita como está, no tiene un buen corte de esquinas Tiene un corte de esquinas muy mínimo como el Sail Este es de la misma marca que el Little Magic, es de Juxin Ahí podrán ver, el logo es muy similar así que son cubos de una marca muy buena Los colores también son muy parecidos a los de Little Magic Como ustedes sabrán, color claro, naranja claro, celeste y rojo Esto es porque son obviamente de la misma marca Y bueno, el color tampoco se ve tan parecido por el contorno negro que le da un contraste diferente Se recomiendan estos cuatro cubos porque cuando uno comienza en el Speed Cubing Está probando si les gusta esto, si les gusta la velocidad y todo Estos cubos son excelentes para comenzar a hacer velocidad Y yo creo que gracias a estos cubos es probable que les dé un empujón para que les pueda gustar más esto Y puedan mantenerse, luego ir comprando un poco un cubo un poco más caro De gama media, de gama alta tal vez Y poder introducirse en el Speed Cubing ya de manera completa Y bueno Cubero, te estaré dejando un par de videos por acá Si te ha gustado el video, compártelo con tus amigos, dale like, suscríbete Y nos vemos en el siguiente video